dos mujeres se resultaron atropelladas en un estacionamiento de un centro comercial de Jallalía. Gina Romero nos informa. Gracias, una madre y su hija resultaron atropelladas en el momento que se encontraban caminando en un estacionamiento de un pequeño centro comercial, pero hasta el momento las autoridades no han informado por qué el conductor de una camioneta perdió el control de este vehículo atropellando a estas dos personas. Esta es la camioneta que atropelló a dos mujeres en un estacionamiento de Jallalía. Testigos aseguran que existió otro conductor involucrado en el accidente, pero las autoridades no lo han confirmado. Damaris Sánchez, que trabaja en un almacén, declaró que solo sintió un fuerte ruido y al salir se dio cuenta que una camioneta había atropellado a las dos personas y que su vehículo, que se encontraba estacionado, presentaba varios daños. La señora que iba manejando es una señora bastante mayor, parece ser que se descontroló, no sé, ella dice que fue que se mareó, otros dicen que hay otro carro involucrado, el cual se dio la fuga, es una camioneta blanca. Realmente esto lo está investigando la policía para ver qué de cierto está pasando, qué es lo que va a pasar. Las víctimas que hasta el momento no han sido identificadas fueron aerotransportadas al hospital Jackson Memorial con varios golpes en el cuerpo y cabeza. Detectives de la policía de Callalía no solamente entrevistaron a algunos testigos del accidente, sino también estaban buscando un video de vigilancia para aclarar lo sucedido. Sabemos que es una mujer de 79 años que sufrió una herida en una pierna y en la cabeza y la señora de 43 años que sufrió heridas leves en la cabeza también. No tiene peligro contra la subida y estamos haciendo toda la información, trabajando el caso lo más que podamos, estamos obteniendo todos los testigos que estaban aquí, la información de ellos. Mi carro tuvo muchos daños y ahora estoy a la espera de ver cómo es el procedimiento que voy a hacer con el seguro, qué es lo que va a pasar. El accidente se reportó esta mañana en el estacionamiento del centro comercial localizado en el 901 y la 10 avenida del este en Callalía. Hasta el momento se desconoce el por qué la conductora de la pick up azul perdió el control de la camioneta. Y este caso continúa bajo investigación y las autoridades siguen buscando a más testigos. Para América Noticias les informó Gina Romero.